Música ¿Qué pasó? Que va a tener que ver su tóxico Yo digo que lo ha de haber bloqueado y lo está insistiendo Si no, algo ha de haber hecho con ella Se pelearon y le ha puesto desconocido Pero lo raro es que se ha puesto todo así No, pero ¿y cómo le vas a poner desconocido? Decime vos, cuando te peleas le pones desconocido a tu novio No, le pongo no contestar No, por ejemplo, le ponen un número que no quieres que sepan Bueno, no te va a contestar ¿Pero crees que es el novio? El novio, es que a veces cuando vos tenés una dicha Tal vez te guste y ya te bloqueo el número original Y marcarte otro Un clásico Por experiencia Bien, bien, bien Yo te conozco Mi número privado así está Yo te marco de mi número privado Y no te sale mi número Solo me aparece ahí Dejémosla pues, va Y sus cosas Todo el día pasamos en la piscina Todo el día pasamos en la piscina ¿Vos no te toco? No, vos quizás No, pero lo que pasa es que está bueno Mira, hasta los dedos todos Todos arrugados ¿Y por qué crees que se ponen así los dedos? Fíjate que me entró Una reacción del cuerpo Hacé la sirve, hace la sirve Es así, cabrón Eso Eso no te sale Métete el dedo ¿Qué les pasó? No, ya nos salimos de la piscina Mira como tengo las manos Mira, todo arrugado ¿Y las manos? Dormida Toda la tarde pasó dormida Yo no sé, pero ya estaba dormida Toda la tarde pasó dormida No, yo digo que alguien le llamó a alguien Sí, de algún novio Y por eso, acordate que Ah, acá va Sí, pero hay que levantar la piscina Anda a decirle, anda a decirle Mami, roya, anda a hacer la cena A ver si quiere despertar Vamos a cenar ¿Qué no has comido? ¿Qué te pasa? No sé, mía Estoy sudando Feo ¿Y qué te mejor? No Nada Que te veo bien tarde No Tranquila, solo Es que Te hace mucho calor Bañate Y apurate para que se leen Aquí te vamos a esperar con la piscina Está bueno Ah, mira este No, la muerda Yo por aquí Yo lo mando como par y ya te lo acabas Yo por ahora estoy cenando Tranquilo Con mi juguito aquí El coquito, mira Uno viene aquí a la playa A comerse un cojo Sí, pero crees vos en el chile No, lo que pasa es que le hubiera dicho a ella dormida Ya están peleando Ah, no Es que ¿Qué pasó con la mamá de Ruy? Fíjate que estaba dormida Y O sea, yo dije La voy a despertar para que coma Porque no ha comido Entonces La desperté y me dijo que iba a venir Me dijo que tenía calor Y se sentía algo mal No No O sea, no le va a dar calor No Calor Pues si estás en la playa Mira, no está acostumbrada para estar tanto mucho en la piscina Es que se está enfermando Es que no pelamos nosotros porque mate todo el día en la piscina Fíjate que yo siento cambiar de la garganta Quieres que me llegue a pulmonía, digo yo No, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, él los corta bien chivos, pa Ah, sí, él los corta bien chivos Sí, él los corta bien, original, mira Pero yo sí, he pelado de coco No, aquel día te peleé uno, pa Por eso, pero Decirle a él Sí, yo No, o sea No, o sea No, él los puede pelar bien Entonces yo Vos, el digno Te estás haciendo de coco No, yo lo voy a derramar Ya, esperate Haciéndole así, mira Vos le pegaste cabezando No, yo lo voy a derramar ¿Qué pasa, mamá, Roy? ¿Qué pasó, mamá, Roy? ¿Ya te sentís mejor? Ah, ah He peleado con el bicho El mal, el mal de amores Después, ahí andan llorando ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que me fui a acostar y me siento bien Si, siento como una pesada bien fea Entonces, tuve un sueño bien feo No sé qué pasa ¿Sueño? ¿Sueño bien feo? ¿Por qué? Sí, sueño ¿Qué soñaste? No estarás así como enferma Tienes calentura, vos No, está toda el lado Es que mucho tiempo hemos pasado en la piscina Yo creo que eso ha sido 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 Mucho tiempo estuvimos en la playa Te voy a ir a conseguir una En la playa, en la piscina Entonces, para que se sienta mejor Yo creo que debe ser lo de la piscina Así como decía mi abuelita Hola piscina Te irritaste Ajá, eso fue Irritación, adversidad Irritación, como estaba más pena el agua Sí, correcto No puedo ¿Va? ¿Por dónde me baño? Y te dejaste Lo veo Mira Yo lo quiero así durmiendo Durmiendo Si está temprano todavía Sí, está bien temprano Sí, empezando vamos la noche Que me siento bien Hagamos una cosa, ¿sabes qué? Andarse la comida Tomate el coco Ay, con coco lo vas a matar Si le doy la cabeza No, hombre Tomate el coco Ese es bueno No Mira, ella sí le ha hecho el coco Ya ve cómo es como ¿Sabes qué hizo? Porque a Manique le patina el coco Calvarte, Franco Escarri Calvarte, Chetirito No, la verdad que Así vos mira Le patina No, la verdad que yo he estado En momentos así Y así es mejor Tranquilo Que no le estemos hablando Y ya se le va a pasar Anda, acóstate en la maca Anda, acóstate en la maca Y ya te va a pasar No, que se vaya a tomar el té La acetaminopén Y se vaya a dormir ya Porque quizá ya está bien cansada Anda, bebiste mejor Ah, podiste la mamá Roy Ay, ay Metimos en batalla Pues sí, entonces Andale a la cena Yo, el sueño me está dando ya Anda a hacer Sí, y fíjate Nos vamos a dormir ya Y no hemos cenado Sí, ya está haciendo sueño Mira, deja el maldito Y ya está haciendo bastante sueño ¿Qué onda ahí? ¿Quién anda ahí adentro? El gato ¿Qué onda ahí? El gato No, dice Porque aquí no hay gato Señor gato, ¿qué? No hay gato No hay gato No hay gato No hay gato No, espérate Eso sí fue raro Es que se escuchó que el gato No hay gato Sí, pero oye Espérate Es un gato De verdad Oye, pues Un mapache Mapache ¿Por qué? Aquí en la... Un mapache 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 Sí, como un gato ¿Por qué? Vamos a ver Ya haremos Ya haremos Sí, ya haremos ¿Por qué? Mapache Mapache A mí me da miedo Ya le va a caer Ya le va a caer No, pero espérate Esperate, espérate ¿Qué dice? Eso no No, eso no es nada Ah, el gato Le dio el caído ¿Este plato? ¿Quién adentro? No, pero es que se escuchó Como una cacerola Ah, la mamá Ya, ya, ya Vamos, pero Tenemos mapache Sí, es que se escuchó Como una olla Es una basura Debe estar Crebón No, entonces es una rata Una rata adversidad No, pero la rata No tiene tanta fuerza No, no Si una gran ratota Sí, se la lleva No, pero mira A ver Tipo tacoacín ¿Un tacoacín? ¿No esta cosa La vende de arriba, güey? ¿O no está de arriba? Sí, ahí de arriba Ay, ¿no es que la guardamos, güey? Pues sí, pero ¿cómo se salió? ¿Cómo se salió? A ti, yo creo que vamos a ir viendo No, no, entonces dormí Es que no quiero asustar Pero no, no, no No quiere asustar dormí Es que dormí Ah, no, no Pues sí, pero ¿cómo se salió? No, pero dormí Yo creo que ya se fue a dormir ¿Por qué ha apagado tienda en el agua? O sea, mi pregunta es ¿Cómo se abrió esa gaveta Y salió esa olla Y se bajó? ¿O crees que hay algún gato? ¿Por qué? Pero, 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 ajá ¿Y cómo lo va a bajar aquí? Ey, y este plato Ahí está ¿Y qué plato ahí está? No, es que esta olla la ponemos así ¿Por qué conocemos lo que voy? Pues sí, pero O sea, ¿cómo es que se abrió esto? ¿La fuerza? O sea, bajá la fuerza O sea, bajá la fuerza Y para caer O sea, no A menos que sea un tacuacín Así, cholo Grande ¿Busquemos el tacuacín? Sí ¿Y cómo buscar el tacuacín? Esa además es bien feo, porr Esa basura, vamos Ay, déjémoslo así, porr Vámonos Espera Espera Quizá alguien dijo Bueno, yo por acá Y se cayó Vamos, no me acuerdo Ya, con tacuacín Ay, qué plato ¿Y entonces ustedes pueden cocinar? Sí Ustedes como no Pues sí, de todos modos No, es que lo que pasa Es que Matica Hace rato dijo que Él cocinaba Vaya, vos hacha el café A vos te queda rico el café Ay, sí va Pero que ahí ya están aprovechando Y vos la balotraste A mí me quedan ricos la balotraste Vaya, ahí me traen a comer Andreyina ¿Sabes qué? Es que anda bien raro Para no hacer, eh, café Vamos para el disco Comer ¿Pasticos? Sí Pues sí, le pago Se fue a dormir a Andrey Andrey Es que anda bien raro Bien raro ¿Vos cómo la ves con despecho? No, yo como que enamorada Yo digo, no, despechada la veo No, porque no viste No viste como venía con los ojos bien rojos Ya llorando está Yo digo que llorando está Pero ahorita no ¿Quién está dormiendo? Ahorita Vamos a soltar Vamos a ver, hermano Vamos a ver, hermano Vamos a ver, hermano Vamos a ver, hermano No me regañe que la enredes, ¿no? Pues sí, pero atras Vamos, güey Vamos, güey Vamos, güey Como veis Me regañe que derrota No me regañe, por vu Thyro Haver No me regañe que de ese momento Es que me regañe que deje co a Bispo